El polo acuático y el fútbol femenino de la Universidad de los Andes lograron pasar a la siguiente fase de sus respectivas disciplinas en la realización de la 16ª edición de los Juegos Venezolanos de Institutos de Educación Superior Juvines, deportes que se desarrollan en las ciudades de Valencia y Caracas. En el polo, en los primeros dos encuentros la ULA los ganó de manera contundente 11 por 3 a la Universidad Central de Venezuela y 14 por 6 a la Universidad Deportiva del Sur. Pero el partido clave que lo lleva a la fase semifinal fue la victoria ante la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL, 8 goles por 6 en una importante reacción durante el último periodo en partido realizado en el complejo de piscinas de la Universidad de Carabobo en Valencia. En esta jornada los dirigidos por el entrenador Rigoberto Mora dieron respuesta al dominio del cuadro de la UPEL, que en el primer cuarto venciera 2 por 1 a los ulandinos. En el segundo periodo se mantuvo el encuentro 3 por 2, luego en el tercer amplió la ventaja 6 por 4, pero con una buena defensa y efectivos contragolpes los andinos ganaron el encuentro anotando en 4 ocasiones en el tiempo decisivo. Con 4 anotaciones de Daniel Mateus, 2 de Rodrigo Lorenzo, 1 de Carlos Pernilla y José Bastidas, se definió este encuentro ante uno de los equipos que fuera campeón en los UBINES 2010 en Yaracuy. Ahora en su último juego de la fase regular, la ULA se midió este jueves contra la representación de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Ucla y cayó 7 por 2. La Universidad de los Andes debuta con una goleada de 7 tantos por cero ante la Universidad Metropolitana en un partido desarrollado en el Complejo Deportivo Bicentenario de Nahuanagua en Valencia. Los dirigidos por Gerardo Contreras fueron superiores en esta fecha en la que el atleta estudiante César Vielma anotó en 3 ocasiones y también concretaron Joel Albarrán, Javier Camacho, Emiro Telles y José Prato. Aún falta mucho camino por recorrer en esta disciplina, pero el comienzo ha sido muy bueno en la fase regular. En estos UBINES quedan pocos días para su finalización y pronto comenzarán las competencias claves como el bolígol de arena, karate 2, judo, levantamiento de pesas y atletismo, los cuales definirán las posiciones de honor del máximo evento deportivo universitario, los UBINES. La ULA aún se mantiene en la segunda posición de la tabla general, sin embargo, se encuentra muy cerca a universidades como el Colegio Universitario, Administración y Mercadeo, así como la UCLA, por lo que se debe culminar con los mejores resultados para mantenerse entre las dos mejores universidades en estos juegos. Desde la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, los enviados especiales Ramón Rondón y José Ramón Dávila, ULA TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!